hola qué tal todos buenos se confirma que la fuerza aérea salvadoreña tendría ya otro nuevo helicóptero es viser th 300c que es pues un helicóptero de entrenamiento este helicóptero pues sería utilizado por la fuerza aérea salvadoreña para realizar las instrucciones para los pilotos y cadetes oficiales que estén en la instrucción para pilotear aeronaves de ala rotativa que en este caso pues serían los helicópteros el salvador la fuerza aérea salvadoreña en este momento está tendría alrededor de unos tres de estas unidades este sería la número 4 en posesión para realizar las instrucciones de vuelo en aeronaves de ala rotativa el costo de la aeronave el costo del helicóptero es viser th 300c habría rondado el medio millón de dólares unos 500 mil dólares según se menciona puede ser tratado de un helicóptero utilitario ligero usado ampliamente como un entrenador primario en la aviación civil y militar está potenciado con un motor recíproco texto light coming h y 360 y un rotor principal articulado de tres palas originalmente fue diseñado por huge helicopters y entró en servicio a partir de 1964 posteriormente la producción pasó a manos de spicer aircraft compañía que en 2009 se convirtió en una subsidiaria de sikorsky que es una compañía muy famosa que es la que es proveedora de helicópteros de momento esta sería toda la información que se tiene al respecto sobre esta aeronave así que sin nada más que decir muchas gracias por ver el vídeo suscríbete dale like comenta comparte nos vemos hasta la próxima un saludo